¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Huella Guitarra. Hoy vamos a aprender a imitar un violín, un sonido que muchas veces habréis oído en los discos y a lo mejor os habéis preguntado cómo se hace. Vais a necesitar una guitarra y un pedal de delay. Vamos a por ello. Bien, lo primero que tenemos que hacer para imitar a ese violín es jugar con el volumen, ¿va? Vamos a ver, todas las notas que vamos a ir tocando, o sea, desde que tocamos una nota lo hacemos con el volumen bajado. Entonces al subir tocamos primero la nota y, por ejemplo, las trato es bastante más fácil que en otras guitarras porque tenemos el volumen bastante cerquita de las cuerdas, ¿va? Entonces lo que haríamos es, con el meñique, enganchamos el volumen y a cada nota que tocamos... Yo me ayudo también un poquito con este segundo, con este tercer dedo, ¿va? Entonces a cada nota que tocamos vamos subiendo el volumen. ¿Va? De una manera gradual para que dé la sensación de ese arco pasando por la cuerda del violín, ¿no? Ya, podéis tener la guitarra con distorsión porque eso va a ayudar a que las notas suenen con más volumen, ¿va? Vale, ese sería el primer paso, jugar un poquito con eso, ¿no? Si vamos teniendo un poquito de práctica, pues vamos a ir pudiendo hacer cosas... ¿Va? Un poquito más... más difíciles, ¿no? Ahora, por ejemplo, una escala... Vale, y una vez controlado esto, vamos a ir al segundo paso que es jugar un poquito con el delay, vamos a verlo. Bien, el delay, ¿va? Aunque puede haber varias opciones, pero lo que vamos a hacer es poner el volumen a tope, ¿va? Del delay para que la repetición sea exactamente igual que el sonido de la nota que tocamos con la púa, ¿va? Volumen a tope. Feedback, que es el número de repeticiones, ¿va? Que se producen... Pues yo en principio lo voy a poner a una sola repetición, pero podéis experimentar escuchando varias veces esa misma repetición, ¿va? Y el delay time, que es la velocidad con la que se producen las repeticiones, ¿va? También podemos experimentar y va a ir dependiendo un poquito de a qué velocidad vayamos a hacer esas notas, ¿va? Si vamos muy rápido, pues tendremos que hacer un delay más corto, ¿va? Con las notas repitiéndose más rápido. Entonces vamos a probar aquí, pero ya os digo que eso es experimentar un poquito también, ¿no? Y la encendemos y prepararos ya para tocarlo. Y la encendemos y prepararos ya para tocarlo. ¡Gracias!